Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de cómo crear una cuenta de Instagram por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial con muchas funcionalidades que la hacen una aplicación muy completa y tal vez quieres iniciar o crear una nueva cuenta en Instagram ya sea para tu negocio o porque quieres crear un tipo de contenido diferente pues hoy te enseñaremos a cómo crear una cuenta nueva ¡Comencemos! Una vez en nuestro teléfono, lo primero que vamos a hacer es descargar Instagram nos vamos a ir a la Play Store y aquí vamos a escribir Instagram ya yo la tengo descargada, lo que tienes que hacer es darle al botón de instalar y una vez descargada, le das a abrir aquí vas a estar en el inicio de la aplicación y te va a aparecer una opción que dice crear cuenta nueva te va a pedir si quieres crear una cuenta por medio de tu celular o por medio de tu correo electrónico en la opción de hoy vamos a elegir correo electrónico vamos a poner nuestro correo electrónico una vez que hayas puesto tu correo electrónico te va a llegar un código de confirmación a tu correo pones los números donde te lo pide y le das a siguiente luego te va a pedir a que ingreses una contraseña elegimos una contraseña segura para la cuenta de Instagram y le damos a siguiente en el siguiente paso te va a decir guardar tu información de inicio de sesión pues ya ahí es tu decisión si quieres guardarla o no en este caso vamos a darle ahora no y nos va a preguntar tu fecha de nacimiento aquí pones tu fecha de nacimiento y le das a siguiente una vez que hayas ingresado tu fecha de cumpleaños le das a siguiente y ya seguirás el paso para crear tu nombre de usuario después de esto listo ya habrás creado tu cuenta de Instagram lo que vendría sería añadir contactos y publicar tus fotos si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a visitar nuestra página web donde encontrarás un montón de contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós